Los estudiantes que deben realizar las pruebas FARO ahora cuentan con las guías técnicas y prácticas para primaria y secundaria. Las guías tanto para docentes como estudiantes cuentan con información general y útil para comprender mejor las pruebas nacionales. Detalles sobre la aplicación de las pruebas, cómo serán estas pruebas, cantidad de preguntas que van a contener las pruebas. Además la guía contiene detalles de cómo se han ensamblado las pruebas nacionales FARO en torno a tres niveles de desempeño y en cada nivel de desempeño además se apuntan preguntas que son ejemplos para que los estudiantes sepan cómo se van a evaluar en las pruebas nacionales FARO. Las guías contienen además detalles específicos de las asignaturas como por ejemplo en el caso de matemáticas contienen las fórmulas que se anexarán al examen y que no deberán ser aprendidas por los y las estudiantes. En el caso de los estudiantes de primaria tanto públicas como privadas, las pruebas se aplicarán el 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Los centros educativos de secundaria privados les corresponderá del 9 a 12 de noviembre. Mientras que los estudiantes de secundaria de colegios públicos serán en el mes de diciembre del 8 al 13 de diciembre. Hay que recordar que estas pruebas nacionales FARO las pueden repetir los y las estudiantes dos veces más en el 2022 y podrían mejorar sus calificaciones. En el Ministerio de Acción Pública estamos preparados para aplicar las pruebas nacionales FARO en estricto apego a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud. Las guías las pueden descargar en el sitio web www.mep.go.cr Las guías 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 las gu